Aquí te muestro cuáles son las aplicaciones que consumen más del 30% de la memoria RAM de tu teléfono haciendo que se ponga súper lento todo el tiempo porque lo malo de las aplicaciones son que se mantienen corriendo 24-7 en tu teléfono o sea, no son aplicaciones que se activan cada equitiempo en segundo plano, no esas aplicaciones se mantienen corriendo aunque no utilice tu teléfono todo el tiempo y eso hace que la batería por supuesto se descargue más rápido y consuma muchísima memoria RAM, como ya dije, eso pone tu teléfono súper súper lento y aquí te muestro cuáles son, en caso de que la tenga, entonces la eliminas para que tenga un teléfono mucho mejor vamos con el tutorial se ve súper bonito ese teléfono con ese fondo de pantalla que tiene, pero ahí es que está el problema ese fondo de pantalla, así como lo ven que tiene movimiento está consumiendo más del 30% de la memoria RAM en tu teléfono y te lo voy a mostrar, miren en primer lugar, yo me voy a ir aquí a ajustes así que tienen que ver el video completo para que vean 100% de lo que estoy hablando que sé que muchas personas utilizan un fondo como esto y no saben el daño que le hace a su teléfono no vamos a ir a ajustes aquí le damos hacia abajo no vamos a ir a cerca del teléfono aquí le vamos a dar información de software número de compilación, lo presionan 7 veces consecutivamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 luego le damos hacia atrás hacia atrás y aquí seleccionamos opciones de desarrollador ya la activamos muy bien, aquí entonces le van a dar donde dice en ejecución aquí se encuentra y aquí mi gente vamos a ver cuáles son las aplicaciones que están consumiendo mucha memoria RAM en su teléfono como ustedes saben si no tenemos mucha memoria RAM disponible nuestro teléfono por supuesto se va a poner súper lento y por eso es que pagamos más dinero por un teléfono cuando tiene más memoria RAM más que pagamos por el teléfono así que tenemos que saber manejar este caso miren como pueden ver aquí tenemos este launcher este launcher actualmente está consumiendo 277 MB de la memoria RAM de su teléfono no es 1 GB pero lo malo es que esa aplicación y esta otra de Winter Night que fue la que vieron el fondo de pantalla moviéndose esas aplicaciones ok que decoran el teléfono pero siempre se mantiene trabajando o sea yo hay aplicaciones aquí por ejemplo el Bluetooth está consumiendo 13 actualmente de la memoria RAM tenemos por ejemplo esta otra localizar mi móvil está consumiendo 11 mientras que este launcher está consumiendo 274 viene siendo como el 90% más de las otras aplicaciones y lo malo es que se mantiene trabajando 24-7 mientras que otra aplicación del sistema pueda que descanse y por momentos se active esa no esa se mantiene en todo el tiempo y eso mata tu teléfono pero lo más interesante te lo voy a mostrar miren como pueden ver aquí el teléfono el sistema está consumiendo 1.3 GB de RAM las aplicaciones 1.5 GB de RAM y solamente tenemos libre 0.95 GB o sea menos de 1 GB ustedes ven la diferencia entonces miren yo lo que voy a hacer es lo siguiente voy a empezar a desinstalar esas aplicaciones por ejemplo Launcher este launcher que pueden ver aquí yo lo voy a desinstalar y van a ver la diferencia de memoria RAM que voy a tener libre si quiera noten lo tengo 0.95 GB menos de 1 GB ok ahora lo que voy a hacer es lo siguiente cierro esa ventana ahora me voy a ir a ajustes aquí se encuentra muy bien aquí le doy hacia abajo me voy a ir a aplicaciones aquí voy a buscar la aplicación de Launcher que es la que más está consumiendo memoria RAM en el teléfono vamos a buscarla aquí se encuentra Launcher New 2020 yo la selecciono miren como pueden ver actualmente no tenemos la opción de desinstalar esa aplicación y es simplemente porque esas aplicaciones se apoderan de tu teléfono si en caso de que tenga ese problema no había la opción de desinstalarla ustedes le dan a los 3 puntos y aquí le dan a restablecer preferencia le dan a restablecer ahora si me voy a la aplicación como pueden ver ahora si aparece desinstalar ustedes ven ese es un truquito entonces aquí le damos a desinstalar y le damos a aceptar desinstalamos la aplicación ok vamos entonces a cerrar esa ventana y vamos a irnos nuevamente a ajustes le damos hacia abajo opciones de desarrollador aquí le damos en ejecución y como pueden ver aquí tenemos un giga disponible como pueden ver vieron solamente desinstalamos eso a la aplicación y ya tenemos un giga aquí la próxima aplicación que nos sigue viene siendo Wintel Knight como pueden ver viene siendo la aplicación que más está consumiendo memoria RAM en este momento entonces vamos allá vamos a cerrar esa ventana vamos a irnos a ajustes aquí le damos aplicaciones y aquí buscamos Wintel Knight aquí se encuentra Wintel Knight la seleccionamos y aquí le damos a desinstalar y la desinstalamos perfecto una vez la desinstalamos cerramos la ventana y vamos a irnos nuevamente a ajustes le damos hacia arriba opciones de desarrollador en ejecución y bien miren ya aquí tenemos 1.3 giga de memoria RAM disponible ustedes vieron tenía muy poca RAM disponible cuando empezamos el procedimiento y ahora se mantiene entre 1.2 y 1.3 gigas aquí el sistema está consumiendo 1.5 porque aún la aplicación que desinstalamos aún está en el proceso de desinstalación y obviamente el procesador está haciendo ese movimiento y por eso es que ahora el sistema está consumiendo 1.5 libre no queda en 1.3 pero más o menos en unos 15 o 20 minutos van a ver que libre va a subir y el sistema va a bajar y ya pudieron ver mi gente que el teléfono ahora mismo en este momento está dos veces más rápido que anterior cuando empezamos y esta es la mejor forma de liberar memoria RAM haciéndolo manualmente muy bien ahora aquí lo que yo les recomiendo para que sigan liberando memoria RAM es que ahora seleccionen las aplicaciones que me están consumiendo memoria RAM por ejemplo el Bluetooth el Bluetooth está consumiendo memoria RAM en este momento y es simplemente porque se encuentra encendido ustedes lo que hacen es que lo apagan y ahí se le va sumando esa memoria RAM que está consumiendo el Bluetooth a la memoria RAM que tiene el teléfono libre y estamos haciendo nuestro teléfono más rápido miren como pudieron ver el que aquí bajó a 1.4 vieron estaba en 1.5 el sistema consumiendo RAM ahora baja a 1.4 ahora lo que van a hacer es lo siguiente miren váyase aquí ajuste y desactiven el Bluetooth conexiones Bluetooth y lo apagan ahora cierran esa ventana se van a ir a ajustes luego se van nuevamente opciones de desarrollador aquí le dan a ejecución y aquí como pueden ver ahora tenemos libre 1.4 GB de memoria RAM está cambiando todavía de 1.4 a 1.3 pero ya tenemos 1.4 y el sistema ya bajó a 1.3 cambio 1.4 porque aún sigue en ejecución que apagamos Bluetooth eso no se aplica rápidamente tarda unos cuantos minutos pero ya está en 1.3 y libre tenemos 1.4 vieron y así te van a seguir mi gente aquí por ejemplo tenemos Samsung Pay que son aplicaciones que no la necesitamos ustedes le dan a detener y cada vez que ustedes la detienen va subiendo la memoria libre la memoria RAM libre en el teléfono y de esta forma hacemos nuestro teléfono más rápido y liberamos memoria RAM como un Pro las únicas aplicaciones que ustedes no tienen que desactivar aquí vienen siendo ajustes servicios del sistema esas aplicaciones que ustedes no conocen yo no les recomiendo que lo hagan porque eso viene siendo ya aplicaciones que por regla tienen que estar corriendo en el sistema de su teléfono ok pero esas aplicaciones por ejemplo correo de voz ustedes saben que le pueden dar a detener a eso ustedes saben que correo de voz viene siendo la aplicación que se encarga de los mensajes de voz y ahora si ustedes dejan de utilizar su teléfono lo que va a hacer es que baja el sistema 1.4 puede bajar para un giga o 1.2 entonces eso se le suma a memoria libre lo que yo le quiero decir con esto es que si ustedes hacen eso luego que lo hagan ustedes van a ver que el sistema va a estar consumiendo más memoria RAM pero es simplemente porque está en movimiento ustedes me entienden lo que yo les recomiendo si van a jugar o algo que hagan el proceso luego que hagan el proceso no utilicen su teléfono por unos 10 o 15 minutos entonces empiecen a jugar y van a ver la diferencia si te gustó el video dámale un like dejámoslo saber en los comentarios y ya ustedes saben nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!